Este miércoles terminó la era Angela Merkel en Alemania, quien gobernó ese país durante 16 años. El socialdemócrata Olaf Scholz fue elegido hoy canciller federal por el Parlamento Alemán, donde su partido y sus futuros aliados de gobierno, los Verdes y el Partido Liberal, tienen la mayoría. El canciller elector obtuvo el respaldo de 395 votos frente a 303 en contra y 6 abstenciones. Su alianza con los Verdes y los Liberales suman en el Bundestag 416 escaños del total de 736, aunque el número de diputados presentes eran de 707. Y Scholz sucede en el cargo a la conservadora Angela Merkel, que traspasará el poder tras 16 años, a quien ha sido vicecasiller ministro de Finanzas de su última gran coalición. El nuevo gobierno, un tripatito inédito a escala federal, será el más paritario de la historia de Alemania, ya que 8 de sus 16 ministerios estarán ocupados por mujeres, entre ellos los 4 que atañen a la seguridad nacional y política exterior, asuntos exteriores, interior, defensa y ayuda al desarrollo.